Chaparrita, cuerpo de uva, cinturita de gallina Ya no hagas más aeronics, mi figura me fascina Ya no cuides lo que comes, ni te repongas a dieta ¿Y qué le importa a la gente si es que tu calzón te aprieta? Te quiero así Yo sí te quiero, pa' mí lo físico no es lo primero Te quiero así Y hasta la sorda, si cuando pasas de envidia te gritan gorda Pura sabrada, Chaparrita, sabes que eres mi más grande amor Decidí traerte flores y también te traje tortas Porque después de que comes cariñosa te comportas Así me gustas gordita, pa' que quiero un esqueleto De anoréxicas y plagas el panteón está repleto Te quiero así Así te quiero Pa' mí lo físico no es lo primero Te quiero así Te quiero así Ya se la sorda, si cuando pasas de envidia te gritan gorda No cuides chaparrita, no es exceso de grasa Es exceso de gracia mi amor Y si dicen que ballena Intrigantes Y si dicen que ballena Pior sería fueras Vacía Y lo que es más importante Gorda 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 Pero mía Te quiero así Yo sí te quiero Pa' mí lo físico no es lo primero Te quiero así Ya se la sorda, si cuando pasas de envidia te gritan gorda Gordita de mis amores